El rosal no ha florecido Desde el día que te fuiste Ya la fuente se ha secado Y en el pasto hay salitre Ya no cantan los canarios Tus peluches están tristes Tu muñeca preferida Llora porque no volviste Si volvieras un momento Este loco feliz fuera Florecieran los rosales Y la fuente aguadiera Si volvieras ángel mío Tus peluches, tu muñeca Como yo serían felices Porque tú eres nuestra reina Dios te cuide por donde andes Y te dejo en pensamiento Para que nunca me olvides Ya que olvidarte no puedo Si volvieras ángel mío Tus peluches, tu muñeca Como yo serían felices Porque tú eres nuestra reina